Nos vamos a ir hasta Colonia San Bartolomé, allí lo tenemos al Intendente Norberto Magni. Intendente, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Intendente. Bueno, coménteme, Intendente, ¿qué semanita le ha tocado pasar? Bueno, la semana pasada había una persona de Córdoba acá que nosotros prácticamente no nos habíamos enterado. Estuvo comiéndonos asados, casando con amigos que él tiene acá. Bueno, nosotros nos enteramos el día jueves a La Mariana, en la cual él tiene un vivero en Córdoba, y uno de los empleados de él y la madre del empleado le habían dado positivo, el COE Córdoba le había clausurado el vivero. Entonces el FIASO le hizo todo el día en miércoles, le avisa a los muchachos de acá, y nosotros por bajo cuerda nos dieron una información, entonces empezamos a actuar el día jueves a la mañana, a donde estuvo él, que todas esas familias quedaran en cuarentena, hasta que tengamos los resultados del hisopado. Así que ayer a las 20 horas más o menos nos pasaron el informe, que el hisopado había dado negativo, así que bueno, un alivio para todos nosotros, para el pueblo, y se le avisó a esta familia que quedaban ya libres, pero que cualquier cosita comunicaron al COE local para actuar rápido, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, la suerte es que dio negativo, así que un alivio para todos, ¿no? Menos mal, menos mal. Así que esta persona de Córdoba, gracias a Dios, no se contagió a él. Tenía el empleado con coronavirus, pero él no. Bien. Él no está contagiado, así que bueno, gracias a Dios, acá tampoco, en la realidad eran 7, 8 familias que él había estado, así que era grande el movimiento que había que hacer, pero bueno, gracias a Dios dio negativo y es un alivio para todos, ¿no? Así es, y más o menos, ¿cuántas personas? ¿40 personas puede ser? El primero eran más o menos 20 personas, pero de verdad lo positivo era más grande el montón de gente. Claro. En el principio eran más o menos 20 los que estaban en cuarentena entre todas las familias. Bien. Pero después, bueno, menos mal que tuvimos la suerte que dio negativo, así que es un alivio para todos, ¿no? Totalmente, sí, sí, así es. Intendente, bueno, un poco hablar con esta gente y decirle que traten de respetar más el protocolo, respetar el protocolo, porque no es momento, así como para recibir invitados de las zonas rojas, en este caso a lo mejor... Sí, es lo que nosotros estamos recalcando todos los días, que el que ve a alguien desconocido, de una autoexamención que avise, automáticamente se le va, se le intima con la policía, no es perseguirlo, si no sabe quién es y dónde viene, y está menos gente de zonas rojas, ¿no es cierto? Porque prácticamente yo siempre digo que acá tenemos las varillas, las piú, las varas, San Francisco, Devoto, la Francia, el tío, la Viri, nosotros que es una rotonda que estamos bien, estamos blancos, entonces tenemos que cuidarnos, porque nos están rodeando, la ruta 13 hay pueblos que ya tienen, la 9, la autopista en la 9 sur, acá la 17, el norte, varios pueblos que ya tienen, en la 19, bueno, Río Primero sabemos que tiene varios casos, entonces tenemos que cuidarnos, y bueno, y no dejar ingresar las personas de zonas rojas, así que ahora hemos puesto los controles, en la cual los teníamos los controles, fue como medio se había aliviado todo, los habíamos sacado, pero a partir de ahí ya volvimos a poner los controles, ¿no es cierto?, para que el que ingrese, de dónde viene, si viene con permiso, y qué viene a hacer. Bien, ahí en San Bartolomé es así, para poder ingresar uno tiene que tener una cuestión bastante esencial, digamos, bueno, voy a entregar una mercadería, tengo que realizar sí o sí este trámite que lo tengo que hacer acá, y es bastante urgente, para lo demás este tema de reuniones sociales, no, está todo prohibido. No, 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 nosotros, mira, teníamos habilitados los bochos, ahora los hemos suspendido, lo único que, bueno, el negocio, lo cierto, sigue todo normal, y los bares y comedores, como veníamos haciéndolo con la cantidad de gente que tiene que ingresar, hemos hecho unos metros cuadrados, bueno, algunos entran 35, otros puestos 30, algunos menos, y completando el protocolo que le corresponde acabar o restaurar, ¿no? Sí, está difícil, usted que es un intendente de tanta experiencia, es difícil, ¿no?, lograr que la gente acate. Sí, no, no, uno habla todos los días con los otros intendentes, en todo lo mismo, yo por ahí le digo, no se asusten que esto es así, la gente es mal de hacer entender, y yo veo acá en el pueblo nuestro que la gente, la gente humilde es la que más entiende, es la que más respeta y es la que más entiende, a veces tenés que relegar con los otros. Bueno. Pero bueno, esto siempre fue así, y ahora con esto que hicimos esta semana, ¿no?, cierto, con esta llamada atención, yo creo que se van a cuidar un poco, y bueno, seguir controlando, ¿no?, cierto, con la policía, con la gente, mucha gente que colabora, ve algo raro de un ciberrama, hay mucha gente que colabora. Y en eso es lo que nosotros le pedimos, porque la policía no puede estar en todos lados, ni uno puede estar en todos lados. Pero si entre todos nos comunicamos, hoy con los celulares es fácil, y bueno, y cuidémonos entre nosotros, porque cuidándonos, yo siempre digo que nosotros estamos fuera de la ruta, estamos un poco privilegiados nosotros. Para esto está barro. Claro, de no venir alguien de afuera, y acá no, nuestro no, porque no hay. Entonces cuidémonos, y aquel que venga de afuera, que venga realmente con todo lo de la ley. Ahora, si viene alguien de la barra y de la francia, que son zonas blancas, no, no hay problema. El problema es cuando nos viene alguien de afuera, que son zonas rojas. Como cayó este señor y dije, bueno, gracias a Dios, dio negativo, ¿no es cierto? Córdoba, que estamos tan vinculados, vamos a decir, porque bueno, por todo, ¿no? Hasta nuestros chicos estudian en Córdoba, el tema de salud también está muy vinculado con Córdoba, pero lamentablemente la ciudad de Córdoba tiene esta circulación comunitaria del virus. Ni ellos mismos saben dónde está el virus. Claro, y ir a Córdoba, yo hace cinco meses no voy a Córdoba, que tendría que ir a hacer un montón de cosas. Y no voy, no voy porque no sé con qué vengo de allá. Entonces me quedo en mi casa, hago las cosas de acá, y bueno, después algún día se normalizará todo y empezaremos de vuelta, ¿no es cierto? Pero bueno, esto hay que cuidarse, cuidar a la población de cada uno y sabemos que es difícil. No, no, que no se alarmen los intendentes porque esto siempre fue así. Yo recuerdo la gripe, la gripe también, que se habían suspendido todos los espectáculos, que duró 30 días, eso nada más. Y eran 30 días y también se lo negaba. Secula esto hace cinco meses y mirá si no se va a relegar. Claro, para colmo esto, tiene algo que nosotros que no somos ni médicos ni nada, infectólogos, pero ¿cómo se contagia, no? ¿Qué rapidez que tiene? Mirá, acá en Villa Concesión del Tío hay dos familias en cuarentena y en el Tío. Porque vino una médica de Córdoba a atender a la Villa. Se hicieron atender unas personas, dos de aquí, ahora están en cuarentena esperando en el soporte de esta médica. Espero que le den negativo también, no sé, yo creo que hoy o mañana les van a tener resultados. Claro, sí, sí, sí. Y espero que también sea negativo, ¿no? Intendente, ¿cómo ande con el tema de los transportistas? Bueno, la gente que tiene que salir sí o sí, que viaja, que va, que viene. Mirá, los camiones prácticamente son todos de acá. Y ya ellos saben que cuando van al puerto no tienen que bajarse, cuidarse. Y hablamos con ellos a diario y siempre les decimos lo mismo. Y ellos, oye, nosotros nos cuidamos porque si venimos tenemos la familia, tenemos... Ya va la conciencia de ellos, porque yo creo que se cuidan. Se cuidan porque todos son padres de familia y, bueno, viajar tiene que... Tienen que trabajar, pero no, no, hasta ahora se vienen cuidando bien y trabajando no mal. Ahora está un poco parado, no es cierto que no viajan, pero en la época más... Claro, terminó el tema de la cosecha, sí. Claro, ya se terminó la cosecha. Sí. Pero un mes atrás era que viajaban todos los días, pero no, no se cuidaban. Y ellos mismos decían y yo preguntaba a otro y no, no, allá nos cuidamos, nos bajamos. Y después que no había bares abiertos, prácticamente no paraban. Se llevaban todos arriba del camión. Sí. Y son medidas que tienen que tomar también, pobres camioneros, ¿no? Está difícil el trabajo que tienen que hacer ahora, pero son medidas que tienen que tomar porque por ahí paran a algún lado a comer algo, como hacían anteriormente, y, bueno, son lugares en donde hay circulación del virus y se contagian. Claro, claro, no, ellos se llevaban todos, prácticamente ni paraban, así que es un alivio también para nosotros, ¿no? Y después, como está todo cerrado, prácticamente no paraban en ningún lado. ¿Usted qué tiene? ¿Cuántos años de intendente? Y voy a ir por los 36. Por eso, por muchos años. Los últimos, esos son los últimos. Como esto, no, nunca, ¿no? No, nunca, 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 no. O sea, pasar, yo me imagino... En la provincia puede que seamos tres o cuatro que llevamos toda esta cantidad de alivio. Sí, es verdad, es verdad. Y, bueno, le ha pasado de todo porque en la Argentina pasó de todo. Hemos tenido calamidades en tema de inundación, hemos tenido, bueno, de económicas, ni hablar, de fall, bueno, de todo. Pero esto, qué difícil que es, ¿no? No, esto fue lo peor de todo. Sí. Esto fue lo peor que la malaria del 2001. Sí. Esto fue lo peor porque estás atado, no puede hacer nada. Espero que no va a pasar rápido, yo creo que le va a ir un tiempo. Y este virus, yo creo que va a ser una enfermedad normal pasando un tiempo. A ver si salga la vacuna. Pero, bueno, hay que esperar y no desesperarse, ¿no? No desesperarse. Bueno. Bueno, Intendente, le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene para salir en nuestros medios. Y, bueno, una semanita, unos días difíciles los últimos, pero, gracias a Dios, todo bien. No, sí, vamos pasando un fin de semana tranquilo, así que saludo a todos ustedes ahí y gracias por llamar. Muy amable, muy amable. El Intendente de Colonia San Bartolomé, el señor Norberto Magni, hablándonos de esta situación por la que estaba pasando la localidad, el hisopado de esta persona que había venido de Córdoba, lo reiteramos, dio negativo, así que alivio en Colonia San Bartolomé.